En mi proceso En mi proceso Todos se fueron Y en mi desespero Los que estaban llenos Pensé que son Que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca deja de ser Que el Dios que Conmigo estaría Y su presencia Me acompañaría Aleluya Aleluya Y adorar Y adorar y glorificar Que el amor de Dios Que el amor de Dios Que el amor de Dios De ser Que el amor de Dios Que el amor de Dios Pero algo Jamás podré encontrar Que yo derrame Que adoran y glorifican Pocamos de pie y rechazándome un coro Que me pude todo Pero siempre seré sin la Y que se vaya todo Que sea ley, pero seré Espíritu Santo Que me lo piden todo Pero algo jamás podrán lograr Y que no dejen de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Gracias Señor, amén Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me pude todo Pero siempre seré sin la Y que se vaya todo Que no dejen de adorar y glorificar Que me pude todo Que no jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me pude todo Que me pude todo Y menos su presencia Y que se vaya todo Que no seré Espíritu Santo Que me pude todo Pero algo jamás podrán lograr Que no dejen de adorar y glorificar Que no dejen de adorar y glorificar ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! 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 Nunca, nunca, nunca nos dejes ir. Pero aún nunca más podrás lograr el godente, de ahora y glorificar. Que me falten todos, y menos su presencia. Que se vayan todos, Menos el Espíritu Santo que te lo quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me abren de todos y menos su presencia Y que se vayan todos y menos el Espíritu Santo que te lo quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me abren de todos y menos su presencia Y que se vayan todos y menos el Espíritu Santo que te lo quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me abren de todos y menos su presencia Que te adoran Y reconocen el Señor Que te adoran Y que te adoran Gracias.